Hola, bienvenida a Salud de esta semana. Hoy voy a ir a un concierto de Lainey y voy a ir sola. Por primera vez voy a ir a un concierto sola. La verdad es que estoy muy emocionada, entonces decidí pues grabar un poco como esta experiencia. Nunca he ido a un concierto sola, siempre me ha dado un poco como de miedo a la idea, pero la verdad es que no tengo amigos que... No, no tengo amigos que les guste este grupo, entonces decidí ir aún así y espero pasármela bien. Crucemos los dedos, pero sí. Voy a empezar por maquillarme. Ya me peiné, pero me quiero hacer algo en el pelo todavía, pero vamos a dejarlo para después. No quiero hacerme como en la gran cosa, pero tampoco quiero maquillarme como todos los días, ¿saben? Estoy pensando a lo mejor ponerme como un delineador de color o... no sé, la neta. Estoy un poco dudosa. Estoy teniendo problemas para tapar mis granos, pero bueno. Ya me decidí, creo que me voy a poner estos cuatro de la esquina, porque son como que claritos, pero tienen colorcito. Y vamos a terminar con rímel. Bueno, bienvenidos al baño. Ahora voy a terminar de peinarme. Les pregunté en TikTok qué debería ponerme de ropa y al final una amiga me dijo que... Bueno, me recomendó que me pusiera literal lo más cómodo posible y terminé poniéndome la playera más básica que tenía porque pues con esto siento que voy a estar súper cómoda y tenía razón. Si vas a un concepto sola, creo que tenías que estar súper cómoda. Creí que me estaba muy ansiosa el día de hoy, pero la verdad es que estoy súper emocionada. Como que yo soy alguien que... Número uno, soy muy introvertida. Y número dos, no salgo mucho como de mi zona de confort porque soy como muy ansiosa, pero me emociona mucho. La decisión de ir a este concierto fue algo muy fuerte para mí porque yo todavía estaba en Cancún y no tenía decidido venirme a México a vivir. Y algo que me impulsó mucho a venir fue comprar el boleto para este concierto porque a mí me encantan los conciertos, pero cuando vivía en Cancún involucraba mucho dinero porque siempre tenía que venir a México. Y por lo mismo dejé pasar muchas oportunidades de conciertos que me hubieran encantado. Entonces cuando vi que iba a estar Leini y que estaba empezando a planear venirme a México, lo utilicé como fecha límite para tener que hacer esa decisión, ¿me entienden? Tener boleto para este concierto me hizo tener boleto de avión y dejarme llevar por todo eso. Entonces sí, fue algo muy fuerte. La verdad es que cuando lo compré, literal no le dije a nadie, lloré muchísimo en ese momento porque comprar ese boleto involucraba como que un cambio muy fuerte en mi vida. Entonces sí, es algo que parece que es X, pero para mí fue muy muy importante, ¿saben? No sé si hacerme como que trencitas aquí o creo que me voy a hacer como algo así, ¿saben? Creo que así, no sé. Ahora, el grupo al que voy a ir a escuchar hoy, que ya lo mencioné, se llama Leini, es un grupo que su música me hace muy feliz, me pone muy de buenas. Nunca he conocido a alguien que le guste, así que si ustedes quieren como que escucharlo, se lo recomiendo a personas que les gusta tipo como The 1975 o The Chainsmokers. Siento que da muchas vibes como de Los Ángeles, cañón. De hecho creo que el nombre significa LA to New York o algo así, la verdad no sé muy bien. Soy como una falsa fan porque conozco la música, pero como que en sí no sé nada de ellos, entonces no sé en dónde estoy parada como fan. Pero sí, antes solo conocía como dos canciones de ellos, y de hecho una de esas canciones la utilicé en uno de mis videos del año. Por si no me conocen, yo hago un video cada año como de resumen de lo que haya hecho, y siempre le pongo canciones que me gusten mucho o que hayan significado algo para mí. Y hace creo que un año o dos utilicé una canción de Leini que se llama I Love You So Bad. Es muy bonita. Y así fue como fui conociendo más y más canciones de ellos, y pues ya, me encantaron. Por ahora estoy obsesionada con una canción que se llama No, suena así. Otras canciones que me gustan son estas. Escúchenlo si les gusta, si se les antoja. Y pues deseenme suerte por el concierto al rato. La verdad es que no sé cómo va a salir. No sé si voy a estar parada sola de que sí. O si voy a conocer a personas que también van solas. No lo sé. Estoy diría que ansiosa, pero en realidad emocionada. La verdad es que mi perspectiva de la ansiedad y la emoción cambió cuando me di cuenta, o bueno, leí en internet que son como los mismos síntomas en tu cuerpo, entonces tu cuerpo no sabe si es ansiedad o emoción. Así que yo me pongo allá que estoy emocionada. Me voy a ir temprano porque no sé si se va a hacer fila. Yo estoy en la parte que no tiene asientos. Entonces voy a ver si está muy larga la fila. Y si no, creo que voy a comer algo por ahí. No me importa tanto estar hasta adelante, pero sí quiero como que ver qué onda, porque ni siquiera sé por dónde entrar ni nada. Pero nos vemos en un rato. Ok, creo que ya tengo que entrar por aquí. La verdad no estoy segura. No hay nada de fila. No hay nada de fila y estoy pensando comer algo rápido y luego formarme, porque de verdad no hay nada, entonces a lo mejor me puede tocar de que un buen spot. Pero no estoy segura. Al final me dio como mucho nervio, entonces no me di hambre. Según yo iba a comer como en un restaurante rico. Pero al final no se me antojo nada. Entonces terminé viniendo a los Starbucks, que es rápido, y me pegué un guarnito. Que no me lo quiero comer. Pero sé que si no como nada después no me voy a estar moriendo de hambre. Entonces, sí. Salud. ¡Muerte! ¿Ves? Me encuentro unos chingados bien besos. Me encontré a estas personas que acabo de conocer. Ahora salí de ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no sé cómo estoy haciendo. Yo lo hago con mí. Me he hecho así. ¡México! 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 There's water in the desert Impossible to find You found me when I was broken For me but together In your heart Hold on Hold on In my lungs You're the high veins To my blood Yeah You're the cold I'm not here without Hold on You're the dark You're the dark You're the dark Draw the hell Through my heart Ooh I'm not here without you I'm not here without you And I'm not here without you 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 Oh Tonight in Mexico City ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Extra vez! ¡Gracias! ¡ ¡Oh! ¡Uy! Pansión y amor pardar A veces pienso que soy mexicano ¡Viva México, cabrones! 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 ¡Viva México, cabrones!